Soy la dueña de todo, de América, de todo, encima, mirá, me expresaron los de América, así que les mando un beso, sumamente incorrecta, sumamente... ¡Cristina! Hola, Mayaira. Mayaira. Buenos días, buenos días a todos y a todas. Quiero, quiero, quiero invitarlos a esta gran gira que está haciendo Fátima Flores por todo el país, que ahora, en un ratito, vamos a estar contándoles dónde es que va a estar... ¡Nacha Guevara! Pero, pero querido, con esta luz, acá no, con esta luz no, venga por acá, con esa luz yo no salgo, soy una señora mayor, caray, pero déjense de joder. Graciela Alfano. Chicos, sí, sí, volvió Grace, este año vuelvo al súper bailando, me extrañaba. ¡Mirca Lerán! ¡Ay, hola, hola, hola! Nuevamente con ustedes, sí, sí, estuve hace un ratito, pero doy tanto, ay, que digo, es tanto. ¡Me sacamos el jugo! ¡Ay, qué polémico, Nachito, vino mi nieto, vino Nachito! ¡Carmen Barbieri! ¿Cómo me ven? Soy una escandalosa. ¡Qué verano tuve en Mar del Plata nuevamente juntos! ¡Cómo lo extraño, Santiago! ¡Vicky Chipolitaquis! ¡Grosa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Para de me reconocen! ¡Ay, no traje a Salvador! ¿Está por ahí, Salvador? ¡Ay, qué rápido me recuperé! ¡Ay, me muero! ¡Hola, Mo! ¡Te mando un beso, Mo! ¡Esmeralda Mitre! Mojito, Mojito, subíme la música, subíme la música, chicos, eso. No, música mía, música mía, ¿no la tienen? ¡Hola, chicos! La verdad, este año, el año pasado hice todo, canté, bailé, imité, hice do, 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 do. Hasta me peleé con Mirta. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Puedo, Mirta, meterte conmigo, chicos! ¡Lilita Carrió! ¡Los estamos investigando todos! ¡Están todos investigados! El chino Leone, ¿cuántas horas tienes en teléfono? ¿Cómo haces? ¿En qué momento duermes? ¡Los estamos investigando, sumamente satúrbicos! ¡Gabriela Michetti! Digamos, 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 años de elecciones, digamos, me quieren pegar un boleo, digamos, yo no tengo mucho para hacer, estoy más al pedo que cocina de avión. ¿Vario Eugenio Vidal? ¡Ay, me muero! ¡Ay, me muero! ¡Qué muy buena! Tranquilos, a todos tranquilos. Este es un año de elecciones, pero hasta hace cinco minutos decía que no quería ser presidenta, pero como está el país, me voy a correr un poquito del presi y me largo con todos. Muchas gracias. ¡Fuerte!